¡Qué bueno verte aquí y compartir concursos, ritmo y buen humor! Porque el sábado viste su traje de fiesta y se hace gigante en el show. Bienvenidos al segundo capítulo de este programa, que muestra los mejores momentos de Sábados Gigantes, seleccionados especialmente desde el archivo que guarda alrededor de 10.000 horas de transmisión. La invitación es para disfrutar, para reír y para emocionarse, evocando las tardes de los días sábado, cuando las familias de nuestro país se reunían junto al televisor del hogar. Buenas tardes amigos, comienza Sábados Gigantes con entretención, canciones, alegría, músicas, mucho humor y su animador habitual, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy sábado en nuestro Sábado Gigante. El programa siempre estimuló el talento y la creatividad del público y le dio espacio a diversos concursos para mostrar sus habilidades. En junio de 1983, cuatro participantes sorprendieron al jurado y al público con sus rutinas. El primer invitado estuvo el 18 de junio, él presentó un instrumento muy original hecho con vasos de plástico. Comienza con un cha-cha-cha plastiquero. Eso, mi hermano. Pero usted tocaba los 12 cascabeles, ¿de acuerdo? Toca un pedacito de los 12 cascabeles, porque estaba apurado, hoy día nos sobran 10 minutos, ya. El aplauso para el don Rolando Cabello. Vamos viendo las notas. Señor Krishna, ¿cuánto le va a poner a usted? Un 6. Un 6. Yo, por haber encontrado la nota que le faltaba, porque le faltaba la nota 2 y era muy difícil que la encontraras, ya la yo, le pongo un 5. Pero, don Francisco, yo quería aprovechar este para felicitarlo a usted por haber sido elegido el rey de la televisión. Muchas gracias, mi hermano. Don Francisco, usted sabe, nosotros aquí hemos estado preparando el jurado algo, canté, que usted es el rey de la televisión. Gracias. Le traigo una canción y yo la voy a dirigir por primera vez, muchas gracias. Ay, qué bella. Un, dos, tres. Pero sí, pues sí, el rey. Ale, ale, ale. Doña Laura y doña la trada. Cuando cantó en las redes del amor. Ay, ay, ay. Oiga usted. Muy bien, entonces vamos a ver El segundo participante Se llama Eugenio González Para que manden Voy a empezar entonces con Un intento de comunicación con el Canal 13 Ya, teléfono Tendría que decir primero Planta Cemet Sí, y que eso con el ruido Digamos son distintos a las otras Así que no es problema Y además diga, no sé si lo va a hacer Que se desconecta la primera vez cuando llama Vamos a ver, vamos a ver que resulta Ya Con Sábado Gigante, por favor El aplauso para ahora Eugenio González Vamos a ver que pasa con Rodrigo Pérez ¡Gracias! 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 Ya. Vamos entonces, ¿ok? Listo. RM. RM, personaje de Walt Disney, sumamente conocido, Silencio. Ratón Mique. Correcto. UE. UE, equipo de fútbol. Unión Española. Correcto. JB. JB, agente 007. Jane Bond. Correcto. MB. MB, boxeador chileno. Martín Vargas. Correcto. IR. IR, actor del Caroca. Gonzalo Robles. Correcto. Y los primeros. Pero muy bien. ¿En cuántos segundos? En 25 segundos. 25 segundos. La felicito, Gina. ¿Usted es del cuarto medio? Sí, cuarto B. Cuarto B, ¿eh? ¿Qué tal alumna de usted? Sí, hola. Es buena, sí, bien buena. Ya. Vamos entonces ahora a los 45 segundos y usted me va a decir por dónde va a seguir. NU. NU. Organismo Internacional. Silencio al público. Tiempo, cambió. Vamos a la próxima. Entonces, WK. No va a alcanzar a hacer los cinco segmentos. C. C. Segento. El Forzal Criollo. Carlos Gardel. Correcto. J.C. Nombre del cantante Duque. Juan Carlos. Correcto. WK. WK. Actor uruguayo en Chile. Huartes Licha. Correcto. J.L. J.L. Uh-huh. Nombre del Puma. José Luis. Correcto. Ahí. Ahí. Equipo de fútbol chileno. Silencio. Audas italianas. Correcto. Cinco segmentos. Pero muy bien. Fíjese, todavía tiene la opción de llegar a un total de 600.000 pesos. ¿Cuántos segundos se demoró, Pepe? 40 segundos. 40 segundos. Le quedaron 5 segundos. ¿Ok? Ahora usted para hacer los cinco segmentos tendría que ser LJ, lo juimos, CDMJKCRN. O podría ser LJQNMJKCRN. ¿Ok? Cinco segmentos. ¿Usted me dirá dónde empieza? LJ. ¿Joven cantante chileno? Silencio. Uijara. Correcto. CD. Competencia tenística. Copa Davis. Correcto. MJ. ¿Cantante norteamericano? Michael Jackson. Correcto. KC. ¿Famosa coreógrafa? Karen Connolly. Correcto. RN. ¿Otro nombre de Isla de Pascua? Rapanui. ¡Correcto! 600.000 pesos. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Brillante! Se ha ganado 600.000 pesos. ¡Fuerte el aplauso de la señorita! ¡La señorita! Señorita, perdóneme, menos mal que pudimos llegar a donde usted. ¡Se ganó 600.000 pesos! Es para la reunión, es para la reunión de los cuatro. ¡Cállate la guardia de sus oficiales! ¿Para qué o qué? ¡Para la graduación de los cuatro. Para la graduación de los cuatro en medio. ¿Y qué van a hacer con esa placa? Para pagar parte de nuestra graduación y además hacer un viaje de estudio, en fin. La prueba de actitud académica. No sé, no pino. Eso no me... Gracias. Ya. Entonces le vamos a enseñar ahora los 600.000 pesos, señorita, por favor. ¡Y 600.000 pesos! Y ahora tengo esta sorpresa para ustedes. En el centro de mi corazón es el título. ¡El aplauso para Chayanne! En el año 1986, Don Francisco inició la conquista del público latino de los Estados Unidos en un esfuerzo que con el tiempo puso a Sábados Gigantes en las pantallas de 43 países. La popularidad y el prestigio del show facilitó la presencia de grandes artistas. ¡Suscríbete! 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 A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo persiguiendo a tu estrella Los caminos del amor tan nuevos son contigo Que de tu mano me llevan al Edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Matándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró El blanco más perfecto de mi perdición A ella primero A ella me dijo por qué no cantamos las micro Y yo le dije que estamos mal Atríbete total Entonces le dije no es que no sé tocar muy bien la guitarra Porque yo ahí nomás Entonces ya dijimos ya Hagámoslo ya Pero no las decidíamos Nos costó harto decidir Y ahí los sentamos O sea es el grupo que teníamos Porque no tengo colgante Ya ya Yo pará Usted es una mujer sin colgante Sin colgante Ya ¿Sabes? Pero que a veces Nadie lo ha dado al asiento Lo ha pasado Y yo más tenía que tocar así bien Ya Así Ya Entonces la micro moviéndose Ya ¿Cómo sale, eh? Más o menos, veamos Inmítame Sí, para De corriente a Buenos Aires Yo también voy en la micro, ¿eh? Cuando estacionó su auto Vino al barrio a saludar Y así, don Francisco Cuidado con la frena Ya Y entonces, ¿qué pasa después? Lo sale malo Cuando no lo sale Malo, 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 malo Y ahí, ahí, por eso Preferimos no las micro llenas Ya No las micro llenas Y ahora ya Ya hemos decidido Que las micro llenas no Porque No, no Queda la escoba Queda horrible la canción ¿Y algún problema Que se presenta arriba A las micro? O nunca se les presenta problema Sí, o sea, chasco Más chasco lo han pasado Con los choferes ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el otro día Yo le dije a un chofer así, ¿ah? Ya Así Y me dijo Ya Así me hizo un pucherito En Francisco Ya Y sabe que lo tiene Una tentación de risa Porque no sabíamos O sea, primero me hizo el puchero Y me hacía Ya Así Y después Y la mira y le digo yo Pero mira lo que lo hace Y le largamos a reír Y me hacía así Y después me dijo Bueno, suben Y entonces ¿Para qué lo hace puchero? Y decía Y seguía haciendo puchero Mandamos girar y rodar Maestro Valentín Vamos A ver, ¿cómo anda? Él quiere lo a rodar Él quiere lo a rodar Vamos a girar y rodar Premio, premio, premio Don Francisco Valdes, señor Serrano ¿En qué parte? Las citas Paola Paola, Paola Fuerte el aplauso para Paola Venga para acá Paola Ahí está la ganadora Paola, ¿sí? Paola, ¿cuánto se llama usted? Bochetti Paola Bochetti ¿Con quién vino hoy día Paola? Con una amiga ¿Ah? Con Verónica ¿Está nerviosa? Sí Se le erizó el pelo, mire No ¿Ah? Lo tengo así ¿Lo tiene así? Sí Señorita Paola Yo tengo un tema para usted No sé si lo conoce Que fue muy popular Lo que decía Paola ¿Viniste esa acompañada O estás sola? Paola Mírame y no me des Poca bola Paola Eres linda Y eres muy Lola Paola De aquí te vas Pero no te vas Sola Vamos a todo de mí Fue lindo ¿Ah? Poético Bueno Aquí tiene para que se lleve Una radiograbadora Paola ¿Me puede acompañar Con el dedito? A dúo los dos ¿Me puede acompañar Con el dedito? ¿Quién? Repita Muy bien El mismo tono vio ¿Quién? 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 En sus 53 años, Sábados Gigantes les ha dado la oportunidad para participar en sus concursos a alrededor de 100 mil personas y más de una sorprendió al público. ¡Aquí se decide todo para este caballero! ¡El Austin Mini puede ser para usted! ¡Vamos con un ánimo para el caballero! ¡A ver si se lleva el automóvil! ¡A ver si se lleva el automóvil! ¡A ver si se lo lleva! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 yo lo hice con estusiasmo ¿sí? como chileno, estusiasmo y me levanté hace poco de una gripe así que la bomba de ella rara ¿quieres sentarse en el autito para que lo vean? sí, encantado ¿tienes teléfono en la casa? no, no, tengo teléfono una vecina tiene teléfono ¿tienes un teléfono aquí o lo que va? en el hospital militar ¿así que está contento? muy contento, ahora estaba de vacaciones estaba disfrutando las vacaciones pero me formé de la gripe así que ahora en realidad estoy ya no sé qué voy a ir en alto que el de uno decirle a mis señores que que tengan paciencia que yo voy a llegar en alto a la casa a vosotros venga para acá para que lo conozca ¿nunca había venido a un canal de la edición? nunca había pasate por acá esta aquí es la gente de la chamoya la gente ese es un carabinero que nos cuida los que están aquí en la puerta ¿está bien? claro a vernos caballero de la chamoya pase por aquí caballero la ¿ah? el viejo del ente no me deja nunca escuchar ah ¿no lo dejá? el viejo del ente no lo lo presentamos acá ¿don Manuel? don Manuel que venga el viejo don Manuel aquí está la orquesta el director de la orquesta yolito que toca en el paradero 21 estos son los micrófonos que se usan aquí porque los que se ven en la ¿se veía usted que a veces en la tele se ven unos micrófonos? y que se les sacan ¿ah? y usted dice que son helados que son helados no son helados los que estamos helados son los que trabajamos en la tele otra cosa bonita también que no sé si has visto como se abre esta cortina ¿lo has visto? mire ábrale la cortina que vea aquí ¿eh? y esto es un canje que hicimos con una ferretería ¿era como usted pensaba o no? Menchaca ¿lo conoce? ¿la gente que viene? claro pase por allá negro, negro venga, venga, venga el productor nuestro el jefe aquí ¿sí? ¿estamos apurados? sí el potoco ¿dónde está? que acaba de volver ¡potoco! potoco también el conejo también lo voy a saludar el más chico del equipo ¿sí? pase y la Ana Rosa que está aquí bueno ¿está contento entonces con todo? sí, sí saludo y frecha porque aquí tenía unas ganas de comerme el frecha ¿no? todo lo jodido tenía que presentar el paquetá no me agarrar gracias bonito ¿está? es igual ¿quién se cierta? o en mí ¿se sirve? la idea de la conversación con los niños la propuso Don Francisco motivado por las preguntas ingeniosas que le hacían sus hijos así nació el clan infantil sección que se transformó en un semillero de artistas ¿quién quiere reír conmigo en los gigantes? entonces hay que silbar entonces hay que silbar y quiere silbar conmigo en los gigantes sí entonces hay que saltar entonces hay que saltar y quiere saltar conmigo en los gigantes porque usted cantó muy, muy bien ¿cómo se llama usted? Miriam Soledad Neumann Febré ¿el Miriam Soledad Neumann? Febré Febré ¿usted en qué mes nació? el 23 de noviembre ¿cuántos años tiene? cinco ¿su estado civil? ¿qué? ¿estado civil? no sé ¿cómo? ¿ah? a ver soltera ¿soltera? ¿es soltera usted? ¿no es soltera? ¿ven que no es soltera? ¿es casada? ¿sí? es casada es casada ¿y tiene un poloro en el colegio? ¿en el kinder? ¿un niñito que le gusta? ¿ninguno? amigo amigo ¿cuál es su mejor amigo del colegio? el Marcelo el Marcelo ¿cuántos años tiene el Marcelo? siete siete ¿y por qué es buen amigo tuyo? ¿por qué te gusta el Marcelo? ¿no? ¿no encuentra más bonito? ¿quería usted venir aquí a los sábados gigantes? sí ¿quería conversar con don Francisco? sí ¿quería que le dieran un regalo? ¿no? ¿pucherito quería? no ¿no? ¿a quién está saludando? a mi mamá ¿a su mamá? ¿quiere que yo le regale una muñeca? bueno ¿bueno? ¿le canto la canción de esta muñeca? bueno tengo una muñeca tengo una muñeca con una jardinera y un pelo colorín tengo una muñeca de zapatos rojos que camina así tengo una muñeca tengo una muñeca que te quiero regalar a ti tengo esta muñeca es pequeña y colorina esta es tu muñeca para que juegues y duermas con ella yo soy candidata reina de un colegio a ver, un momentito paremos aquí que hay que ¿usted? candidata reina candidata reina de un colegio quiero pichi ¿cómo? quiero pichi ¿quiere pichi? muy bien señorita por favor ¿quiere pichi? vaya para allá ya un aplauso para ella que quiere pichi ¿usted también quiere? no ¿por qué no? ¿por qué no? ya ¿usted es candidata reina de qué colegio? del reino de Holanda del reino de Holanda y si se presentaba en televisión ¿tenía a punto? muéstrase entonces para que la vean está prohibido la televisión de ser la reina pero ya que salió usted ¿quiere decir algo o nada? una poesía una poesía ¿cómo no? adelante tenemos un programa que él es el mejor lo vemos todos los sábados por el televisor entretiene a grandes y chicos del mayor al menor tú en todos los programas entregas parte de tu corazón por eso yo ahora te entrego todo mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Se pones así porque no se aprende nunca los doblajes de viejo. Ahí está. ¡Muy bien! Aplausos para el número uno, Diego Oliv entertain! En diferencia, Maddie Richard. Pero aquí viene el número dos. El número dos, Claudio Contreras dice que es igualito a Daniel Lencina. Edad 32 años casados, profesión comerciante Vamos a ver. Dice que le parece a Daniel Lecina. ¿Toca trompeto usted o no? No. Gracias, señorita linda. ¿No es que Daniel le hace así? Deje, dobleme igual como Daniel, pero no se bote algunas también al suelo. ¡Ya! ¡Espérate, Evo! Digamos, ¿están bien? Claro, hubiera estado el chacal, ¿no pasa eso? ¿Esta es la trompeta que se le perdió al chacal? Ahí tiene. Ya, señorita linda, lléveselo nomás. Bueno, el concursante número tres se llama Manuel Galvez. Tiene 24 años, soltero, empleado. ¿Se parece a quién usted? A Marcelo. ¿A cuál Marcelo? Al cantante. Al Marcelo cantante. Pero idéntico usted, hombre. Totalmente. ¿Quién lo mandó a usted, mi hijito, para acá? Unos amigos y la familia. ¿Qué familia? ¿La familia de sus amigos? Sí, y la familia... ¡Extraordinado! Ahí está. Que nos emocioné con usted. Me había quedado extraordinario, entonces. Dice que te parece a Marcelo. ¿Quién lo encuentra a usted parecido a Marcelo? En la calle me han confundido. En la calle me han confundido. ¿Quién lo ha confundido a usted? Algunas personas. ¿En qué calle lo han confundido? En el centro. ¿En el centro? Sí. Ya, bueno, bueno, entonces. Y aquí sí, aquí viene lo más extraordinario. Manuel Díaz, de 35 años, dice y te parece a Florcita Motuda. ¡Hola! ¿Me permite, señor? Vaya primero y deje este instrumento allá encima en el escenario. Ahí, ahí. Sí, sí, señor. No, entréguéselo al maestro Valentín en la mano, por favor. Primero, al maestro Valentín en la mano. Maestro Valentín, sírvase recibir el instrumento en la mano al maestro. Maestro Valentín, entregué el instrumento en la mano. En la mano, maestro. Ya. Venga para acá, por favor, entonces. Un aplauso para Florcita Motuda. Para que usted entienda, este instrumento es muy apetecido por nosotros aquí. Lo puede dejar allá, caballero. De todas maneras, para mayor seguridad, de que lo deje allá encima. Ya. Bueno, aplausos para Vadi y Richard. Para Daniel Lencina. Para Marcelo, el rucio guatón lindo. Para Florcita Motuda. Clasificado Daniel Lencina y Florcita Motuda. Muchas gracias a los demás. Fuertes aplausos para ellos. Tenemos ahora al número 5. Tiene 44 años, viudo, comerciante, vive en Puente Alto. Y usted igualito a quién, caballero. Rosamela Araya, me dicen. ¿Ah? Me dicen que me parezco a Rosamela Araya. ¿Quién le ha dicho a usted que se parezca a...? La familia, los amigos. Rosamela Araya se llama... Pase por acá. Rosamela Araya, no lo conozco ese cantante. Rosamela Araya. Rosamela Araya. Para los nervios. Para los nervios. ¿Qué toma usted de los nervios? Un blanquito. Un blanquito. Ya. Como usted es negro, se tomaron un blanquito, tiene razón. ¿Cuánto fue? Uno nomás. ¿Un blanquito entero? No, chiquitito. Ah, ¿del... ¿Del grandioso o del...? De grandioso. De grandioso, ya. Bueno, ¿y qué le dijo usted de varía a Rosamela Araya? Los amigos, la familia, los hijos. Los hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Siete. ¿Siete hijos? Claro, siempre con el grandioso. A ver. A ver, no se mueve, no se mueve. Ahí está usted. Está Rosamela Araya. Con una mujer. Vamos a ver. El participante número seis tiene 33 años, profesión, modelador de fundición de Quinta Normal. Dice que es igualito a Fernando Ubiérgo. Aladio. Aire. No, este es un tema muy lindo, Fernando Ubiérgo. Ese que fue muy famoso. Si volvieras a ser niño, caminar con... ¿Fue muy famoso ese tema? ¿Quién le dijo usted de parecía a Ubiérgo? Mis niños. ¿Sus niños? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Tres. Tres. Niñas. Niñas. ¿Las tres niñas? Sí. ¿Su señora también lo mandó para acá? Sí. ¿Alguna vez lo... Para usted agosto ha sido octubre o no? No. No. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ¿Se parece más a la Patricia Maldonado usted? A ver. Ya. Un poco tiene ahí, ¿ah? ¿En qué trabaja usted, señor? Fundición. Fundición. ¿Se ha fundido alguna parte? No, todavía no. Todavía no. Vamos a ver. Entonces, el número 7, Patricio Infante, dice que se parece a Oscar Andrade. ¿Es a Oscar Andrade el dueño de la farmacia Andrade o el cantante? No, el cantante. ¿El cantante? Pero, a ver, le falta la guitarra porque Oscar Andrade siempre anda con la guitarrita que es cuando viene para la tele, la guitarra abajo. ¿Quién le ha dicho usted de parecía a Oscar Andrade? En la casa, mi familia. ¿Quién le ha dicho en su casa, su familia? Eh, mi hermana, mi hermano. ¿Cuál es su actividad? Trabajo en comercio exterior. ¿Comercio exterior? O sea, fuera de la casa. Fuera de la casa. Ya. ¿Y mucho tiempo que trabaja en eso? Cinco años. Cinco años. ¿Y a usted alguna vez lo han confundido con Oscar Andrade? En la calle, sí. ¿Qué le han dicho? Que parezco a Oscar Andrade. ¿Y usted qué dice? Será. Será. Ese tema no es de Oscar Andrade. Pase por acá. Un aplauso entonces para Oscar Andrade. El número 8. Se llama Marcelo Aceituno. Mario. Mario Aceituno. Ya. Muy bien. Mario Aceituno. ¿Y el segundo apellido suyo? Bustos. Ah, Mario Aceituno. Bustos. Mario Aceituno Bustos. Ya. Era 22 años soltero. ¿Y usted a quién se parece? A Juan Antonio Labra. ¿Usted se parece? ¿Sí? Sí. Qué curioso. El pelo sigue ahí. A ver, entonces, ¿sabes? Vamos a mostrar la foto de él. Ahí. Ahí está la labra. Y ahí está este caballero. Igual. El mismo pelo. Exactamente igual. Incluso la parte de aquí también. Ya. Un aplauso para el número 8. Aplausos para Rosamel Araya. Para Fernando Ubiérgo. Aplausos para Oscar Andrade. Para Juan Antonio Labra. Clasificado don Rosamel Araya. Carlos Piace. Tiene 22 años. Casado. Comerciante. Y dice que es igualito a Sebastián. Un aplauso para don Carlos. ¿Usted se sabe pegar el bailecito que se pega a Sebastián? No, bueno. ¿Ah? ¿Tóquen un tema de Sebastián más o menos? ¿Se va a decir? ¿Ah? ¿Hace una cosa media rara que se ve a Sebastián? ¿Se fijaba usted? ¿Ahí? ¿Qué tema? Qué hombre tan sexy. ¿Quién lo mandó usted para acá? Me dijo mi señora que me parecía una amiga amigo. Ya. ¿Qué le dijo a su señora? Que me parecía a Sebastián. Ah, ¿en serio? En serio. Ya. Y usted vino para acá. ¿De dónde viene usted? De San Miguel. ¿Usted estaba escuchando la televisión y vio? Entonces, ¿qué dijo? No dije nada, vos. ¿No dijo nada? ¿Usted es callado en la casa o qué? Callado. ¿Su señora le dijo, anda a la tele? Seguro. ¿O fue a decisión suya? No, vaya a mi hijo. Ella manda. Ella manda, ya. Claro, todos manda. Ya. ¿Usted es la señora? Ah, sí. Pase para acá, señora. Ven. ¿Ah? Nuevecitos. Mónica, venga para acá. ¿Está bien? Buena Mónica, andame. Mire, escúcheme. ¿Cuánto tiempo son casados ustedes? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y qué hacen aquí? ¿Usted lo encuentra parecido a Sebastián? Sí. ¿Se mueve igual que Sebastián, no? Sí. Pero cuando baila, lo vio que le hacía... Claro. ¿Usted dónde lo conoció a él? Bueno, hace tiempo. Hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Seis años. ¿Seis años? ¿Qué parte? En una fiesta. En una fiesta. ¿Qué le dijo él a usted? ¿Ah? ¿Qué le dijo él a usted? ¿Cómo se conocieron? En una fiesta. ¿En una fiesta? ¿Él se acercó a usted, usted se acercó a él? Claro. ¿Qué? ¿Usted se acercó a él o él se acercó a usted? Él. Él. ¿Le gustó inmediatamente? Sí. ¿Qué le dijo usted? Bailemos. ¿Bailemos? A ver, báilenlo. ¿Qué bailaron? Un blue. Un blue bailaron. Un blue, un blue. Blue, blue. Blue, blue. El pantalón sin bastilla Que gustan todas las chiquillas Para lucir el parán, parán, papán, 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 papán. Un aplauso. El número 10 tiene 38 años, 3 hijos. Y dice que se parece a Tito Fernández, temucano. ¿Te cuento usted de parecido Fernández? Más o menos, sí. ¿Le ha dicho gente que se parece? Sí, sí, sí. ¿Cuándo le ha dicho la gente? En la calle. Y las mujeres lo ven... Claro. Lo ven parado en un esquino. Yes. Yes. Aunque se ahí esté comiendo ese mento... ¿Menta es lo que está? Sí, sí, un sol. Un hol. Igual el tufo llega acá. Se parece a Tito Fernández. Ya. Un aplauso entonces. El número 11, Roberto Agliatti. ¿A quién se parece? ¿Ah? Pato Renan. A Pato Renan. Sí, 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 sí. Si usted lo cree, bueno, nadie lo va a discutir. ¿Quién le dijo a usted que se parecía a Pato Renan? Me han confundido. Incluso Carlos Vázquez me confundió una vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puede ser que Carlos Vázquez lo confundió alguna vez? No sé en qué estado estaría Carlos Vázquez. Claro. Pero usted, digamos, ¿quién o en qué momento a usted se le pasó por la cabeza venir para acá? ¿En qué momento se le pasó por...? Bueno, Michi Cocos, hace mucho tiempo a Chasqui, cuando veían a Patricio Renan, me dijeron, cuando pillan el doble de Patricio Renan, anda. Anda, ya. Y aquí estoy. Ya. ¿Por qué? Para darle el gusto a mis niños y además por venir a la televisión. Ya. ¿Pero le parece bonito todo? ¿Es como usted pensaba? Eh, sí, claro. Hay cosas. Ellos creen que lo voy a pasear. No. Venga usted acá. Mire aquí para abajo. ¿Te aguantó? ¿Pensó usted que era así? No, claro que no. ¿Eh? Así la gente que ya metía en su casa. Y no sabe... Ya. ¿Ah? ¿Usted no se lo diga a nadie? No, señor. ¿Usted no lo diga? Así que su señora dijo, anda... No, mi señora no, lo chicoco. Lo chicoco. ¿Y su señora qué dijo? No, mi señora no dijo nada. Ella quedó en casa esperando, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Pero ella nos dio una opinión. ¿Cómo se llama usted? Nos le dijo, oye, Roberto, ¿para qué vas? No. ¿En ningún momento? En ningún momento. ¿O anda, Roberto? Tampoco. O chao, Roberto. O becho, Roberto. Nada de eso. Chao, Roberto. Ya. Yo te voy a... ¿Ustedes aquí vienen joven? Perdón. Usted mismo, identifíquenselo. ¿A qué se parece usted? A Salos Reyes, lo que tú. No. Venga, el de arriba se parece mucho más, poiga. Saca para acá. Vamos a ver, ¿cuál de los dos se parece más a Salos Reyes? Póngase ahí, guadón. Vamos a poner a los dos. Listo. La garganta de mi partida. Vamos a ver los Salos Reyes, ¿eh? Primero con este, con don Arturo, ¿eh? Póngase ahí, don Arturo, ¿eh? Ya. Ahora usted, usted, el de Salos Reyes, ¿de cuándo? Usted sabe cuándo, compadre. A ver. ¿Está nervioso? Ah, sí, un poquito. A ver. Bueno, el público va a decidir aquí, ¿eh? ¿Cuál de los dos se parece más? Primero, aplausos para Sebastián. Para Tito Fernández. Para Arturo Millán. Es que, perdón, eh... Me equivoqué. ¿Cómo era la... Para Pato Renán. Y ya, ya, ya. Para Patricio Renán. Para Salos Reyes. Para Salos Reyes. Se van todos para la casa y se queda Sebastián. Un aplauso para él. Bueno. Ya nos toca con los finalistas. Señor, ¿podría dejar su instrumento en otro lugar? ¿A usted alguna vez lo han confundido con Florcita Motuba? Siempre. ¿Lo han ofendido en la calle también? ¿Ofendido? Sí, nunca. ¿Jamás? Jamás. Ya. ¿Usted toca ese instrumento que trae o no? Algo. Algo. Ya. ¿Sabés qué es el instrumento entonces que lo toca? ¿Sabés qué es el instrumento que dice que lo toca, eh? ¿Lo toca bien o más o menos? No. Casi... Casi nada. Casi nada. Es más que nada para completar el... El número. ¿Qué número? El número 13. Ya. Vamos a ver. ¿Qué vamos a tocar? Sí. ¿Qué más querés? No, muy bien. Excelente. Tira pa' arriba, Mariana. Tira pa' abajo. Tira pa' abajo. Ya. Vótelo ahí, aquí, atrasito el instrumento. Ahí, ya. Es. ¿Leído bien desde que lo tiene en la casa? Sí, en otro género sí. ¿Sí? ¿Leído bien en la vida con este instrumento en la casa? No me puedo quejar. Ya. Está bien. Manténgalo ahí entonces. Ya. Vamos a ver entonces quién es el ganador absoluto de esta tarde. ¡Aplausos para Sebastián! ¡Aplausos para Sebastián Labarca! ¡Aplausos para Sebastián! ¡Daniel Lencina! ¡Florcita Motuda! ¡Rosamel Araya! ¡Primer lugar para Sebastián! ¡Aplausos para Sebastián! ¡Aplausos para Sebastián! ¡Primer lugar para Rosa Gararayal! ¡Tcercer lugar para Florcita Motuda! ¡Aplausos para Sebastián! A Yuri Los 80 fue la década dorada de Yuri Era invitada frecuente a los festivales Más importantes de Latinoamérica Y a los estelares de la televisión Y en la cima de la popularidad Visitó Sábados Gigantes Para cantar su exitoso tema Dame un beso No me gusta pelear Y siempre estamos como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá No te puedo soportar Dame un beso Dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso Dame un beso Después de hacer la vida Haremos el amor Es increíble que ni saben las caricias Tras la reconciliación Eres un bajetín Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el demor Amas el demor Cada vez se forman Vagas y festines Siempre con yo digo playas No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amas el demor Y siempre estamos tirándonos los platos Dame un beso Dame un beso La música es la base Y dentro de pocos días Es la fiesta de Santa Cecilia Que es la fiesta de los músicos Y usted sabe que el maestro Valentín Es el presidente del sindicato de músicos A él lo vamos a hacer participar hoy día A ver maestro Valentín Venga para acá El maestro Valentín Trujillo dirigió la orquesta del programa alrededor de cuatro décadas Transformándose en uno de los músicos que logró mayor popularidad y cercanía con el público Como artista Usted maestro en primer lugar El público va a decir si se gana primero la estufa cantando tango al maestro Valentín Un aplauso para él La mayor Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños prometieron a su sangria Sabe que la lucha es cual de mucha Pero la lucha se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrando a sete pinas Y en su afán de dar su amor Lo clasificaron ustedes Yo sé por qué No tienen trompeta ¿No es cierto? Muy bien Entonces ya hicimos lo primero Se ganó la estufa el maestro Un aplauso para el maestro Valentín Se ganó la estufa Vamos a ver cómo está el maestro Valentín en baile ahora Señorita Linda Baile música canche con el maestro Valentín Vamos a ver ¿Ah? Música canche Un aplauso entonces para la maestro Correcto, correcto Lo clasificamos Ahora se ganó usted ¿Qué le había dicho? Primero la estufa, ¿no es cierto? Ahora como son ustedes músicos Les faltaba el equipo modular allá para el sindicato Vamos a ver Y aquí viene la prueba más difícil Aquí el público va a decir si está bien o está mal Lo que está haciendo el maestro Valentín Para que agregue el televisor en colores para su sindicato Para que agregue el televisor en colores Maestro, usted va a tener que recitar ¿Ah? Y algo hermoso Algo para las damas Para la gente que está viendo en su casa ¿Ah? Una cosa ¿Ah? Puede ser de Rafael del Bote Si no se sabe algo de la barca Pero, ¿ah? Música de fondo Ya Algo más hermoso Que la amistad A ver Cuando tú estás Con alguna necesidad De comunicación Es bueno pensar en los demás Tranquiliza Como que llega al alma Una tranquilidad Que lo espera a uno Permanentemente Entregar cariño Entregar amor Entregar tus manos Tus dos manos Creo que es el mejor premio Que pueda recibir un ser humano Cuando veas a alguien deprimido Alguien triste Acércate Dale tu amistad Dale tu cariño A ver maestro Momentito Falta lo último Para llevarse el televisor Usted maestro Va a tener que tocar Cualquier instrumento Que no sea Ni el piano Ni el órgano Ni el sintetizador Elíjalo usted Para que se lo traigan acá La guitarra La guitarra Ya Va a tener que tocarla ya maestro Vamos a ver Cómo anda con la guitarra usted Ya El aplauso Va maestro Valentina A ver si se lleva El equipo modular Adiós Adiós Don Francisco Don Francisco realizó todo tipo de concursos con el público que asistía cada sábado Uno de los más recordado Uno de los más recordados Es el de la frase que los participantes debían repetir cada vez que el animador decía Sábados gigantes ¿Ah? ¿No es mi esposo? ¿Ah no es? No, es mi esposo ¿El amigo suyo nomás? Sí, el presidente de la junta de vecinos Ah ya, por eso que estaban juntos a usted Claro Mi esposo quedó afuera Lo dejaron afuera Se quedó afuera Muchas veces o hoy día no No, hoy día no Venga caballero Porque usted va a tener que participar en este concurso Así que se va a ir a media con la señora Ya está ¿Ya? ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Guillermo Navarro Don Guillermo Navarro ¿Cuándo? Salina Salina, ya Cuidado con los lentes Bueno, entonces mire Este concurso es muy simple Yo le voy a traer un micrófono Y usted cada vez que yo digo Sábados gigantes Se ponen de pie ¿Lo vieron la semana pasada? Sí Es un concurso totalmente nuevo, exclusivo Que no se ha presentado nunca en televisión Y que lo estamos haciendo en forma, digamos Como de prueba ¿Usted lo había visto antes de este concurso? Nunca Nunca, me parece muy bien Así usted No se meta nunca en profundidad Entonces de esa manera Sale airosa ella, ¿me entiende? Bueno, usted lo que tiene que decir es lo siguiente Es una frase muy simple que dice Tan rica que provoca sonrisa Entonces yo digo Sábados gigantes Y usted dice Sopas bit Tan ricas que provocan sonrisa ¿Cómo es la frase? Sábados gigantes Sopas bit Tan ricas que provocan sonrisa Tan ricas que provocan sonrisa Ya, a ver Sopas bit Tan ricas que producen sonrisa Pero si es tan ricas Pero si es tan ricas Se la voy a cortar entonces La vamos a hacer solamente Sopas bit lo harán sonreír Más fácil, a ver Sopas bit lo harán sonreír Sopas bit lo harán sonreír Perfecto Tomen asiento Vamos a empezar a jugar de a 5 mil pesos ¿Le parece bien? Tómense de la mano los dos Como si fueran marido y mujer, ¿eh? Esto lo van a saber todos Lo van a saber todos ¿Pero no es primera vez que se toman la mano? No, primera vez ¿Primera vez? Primera vez Ya Además que es el caro mantener a la señora Bueno, mire Empezamos entonces, ¿eh? Sábados gigantes Sopas bit son más ricas Y los ahora sonreír Pongan el micrófono entre medio los dos Ya, ahí Ahí Pongan con la otra mano El micrófono Ya Ya, ahí Ahí está Siéntese, suéltese la mano No, ya Ahí Eso Oye, pero que no se toquen tanto Por Dios Ya Sopas bit le dan sonreír Para que usted gane Sábado gigante Sopas bit le dan sonreír Muy bien Ahí tiene 5 mil pesos ¿Ok? Sábado gigante Sopas bit le dan sonreír Ok ¿Quién se lo entrega esto? Sábado gigante Sábado gigante lo digo yo Ya no lo dijo Perdió los 5 mil ¿Se da cuenta? Igual otra vez Si usted no dice Sábado gigante Es pierde Sopas bit le dan sonreír Ya no dijo nada Vamos a jugar de 10 mil mejor Tome asiento Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír Bien, muchas gracias ¿Quién se lo entrega? Sopas bit Sopas bit lo dan sonreír No, no Sábado gigante Sábado gigante Tome asiento De a 20 mejor De a 20 mil Ya, de a 20 mil Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír ¿Quién se lo entrega? Sábado gigante Sábado gigante Muy bien Yo creí que iban a decir Sopas bit Y dijeron Sábado gigante Vamos a jugar de a 25 mejor De a 25 Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír ¿Usted creía que iban a decir Sopas bit? No, porque usted está aquí Digo Sopas bit Sábado gigante No Cuando yo digo Sábado gigante Perdí en el sueño Estoy diciendo Vamos a jugar de a 30 mil De a 30 mil Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír ¿Quién le enseña la plata? Sábado gigante No Sopas bit Sopas bit Y es cuando yo digo Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír Sopas bit lo dan sonreír ¿Qué pasa? Ya, vamos a asientos Vamos a volver de a 10 mil Porque parece que la plata No, no No Sopas bit lo dan sonreír Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír Ahí está ¿Quién le enseña la plata? Sopas bit lo dan sonreír 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 No, pues Tome asiento primero Y cuando digo Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír Muy bien Sopas bit lo dan sonreír Sábado gigante Usted no me quiere entender No Tome asiento No se ponga de pie Porque si yo digo Sopas bit Usted no se pone de pie ¿Cuándo se pone de pie? Cuando dice Sábado gigante Pero yo digo Sábado gigante No, pues Sopas bit lo dan sonreír Una cosa me debe 20 mil pesos Ya 20 mil pesos Ya Tienen que decir los dos al mismo tiempo Último juego, ¿ah? Vamos viendo Último juego Sopas bit lo dan sonreír Lo dan sonreír la Sopas bit Póngase de pie ¿Por qué? Si yo no dije Sábado gigante Sopas bit lo dan sonreír Correcto Ahí está Último Un aplauso A ver cuánta plata se llevaron en total 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 mil pesos Muy bien ¿Cómo está mi amigo? Bien ¿Bien? ¿Usted sabe hablar en Mapuche también? Sí A ver, ¿cómo se dice Buenas Noches? Buenas Noches A usted yo no lo he presentado Usted es don Joaquín Aliaga 52 años dedicado a la sastrería Hoy día la pega está mala Está mala Mala, mala ¿Por qué? Porque toda la gente encuentra caro ¿Encuentra caro? Claro ¿Y por qué encuentra caro la gente? Porque si yo le cobro 8 mil pesos por un terno No quieren pagarlo Ya Va y lo compran por leche ¿Ah? Ya Ya, póngale que le cueste 12 mil pesos Pero va a comprar terno para una vez Ya Porque vienen pegados Y eso no tienen arreglo No se pueden virar Ah, ¿y este por ejemplo aquí? Ese es un virado Porque es de los antiguos Ya, ¿y qué es lo que es un virado? Darlo vuelta para el otro lado O sea Este está al lado vuelta ¿Ah? No ¿Cómo? Lo de ahí, ¿para afuera? Ah Ah Si usted sabe, ¿para qué me pregunto? ¿Cómo ya sabe yo? Yo rodejo en esto Ya Aquí lo voy a probar yo que es virado, ¿eh? Ahí están los ojales Los ojales Iban acá Ya Entonces van acá ahora Y se tapa los ojales Entonces se da vuelta a la tela Claro Y dura dos veces Tres veces más le va a durar ¿Por qué? ¿Y qué sabe con virarlo para el otro lado, hermano? ¿Está gastado ya? ¿Cómo? ¿A dónde está gastado aquí? Queda nuevo, po Está bien, pero este lado Pero ¿y el otro lado? El otro ya se perdió ya Está dentro Está tapado Ajá Y forro nuevo ¿Forro nuevo también? ¿Cuánto vale un virado? Depende, po ¿Depende de qué? Este se le puso forro y armado nuevo Ya, ¿cuánto vale ese virado? 4.000 pesos ¿Y cuánto vale un abrigo nuevo? Le vale más de 20 pegados, po Le dura más, po Ajá Ah, sí, po Ya ¿Y usted tiene harta pega este virado? No, no hacen virado Por chitipazo que hay Va a ser un año que está ahí Rezagado ¿Ah, no lo ha ido a buscar acá ahí, tampoco? Igual que este terno Este terno rezagado Ya, ¿se lo tuvo que poner usted? No, va de un año Por 600 pesos No lo sacó el arreglo Ya Diga, ¿me va a comprar un terno por 600 pesos? No Ya, po ¿Así se lo puso usted? Me lo adapté para mí, pues no me lo puse Si es mío, po ¿Dónde tiene el negocio usted? No, negocio, un tallercito tengo yo ¿Tallercito? Digo yo, para pasar un aviso ¿Quiere hacer virado? Es que la gente no paga No tiene plata Y no se puede, po Pero señor, no empecemos con... Antes, veamos primero si llega el cliente Después le cobramos No, y si no se puede Póngale que sea pegado Le dice que no, po Ya, po Pierde el viaje, po ¿Sí o no? Claro Que lo desarme primero Que vea que sea pegado No, no, pues Tengo que verlo yo Eso es porque él no sabe Entonces ahí le explico yo a él Ya, po Pero que vaya ¿Dónde es la dirección? Pedro Lago no es 90 ¿Cuánto? Pedro Lago no es 90 Pedro Lago no es 90 ¿Y el nombre es suyo? Joaquín Eliaga para servirle Joaquín Eliaga para servirle El segundo me dio más de servirle Ya, eh Usted tiene que sacar por lo menos Un producto de cada uno O cuanto usted quiera de cada uno Para llegar en 20 segundos Tenemos poco tiempo A 1500 pesos Desde ahora ya Ganar uno de los 8 autos Que se regalaban en cada programa De la década de los 80 Era la ilusión de todos los participantes A veces el desafío era difícil de resolver Como le ocurrió a Pablo Quien pasó a la segunda etapa Al calcular la cifra exacta De una lista de productos De un supermercado 1500 y Tiempo Fuerte el aplauso para él Don Pablo Exacto 1500 pesos ¿Cómo se sabía usted tan bien Los precios del Univark? Bueno, lo que pasa es que yo estuve viendo Varios precios en varias partes Para comprar la comida Para la expedición que fui ¿A qué expedición fue usted? Al volcán Parinacota ¿El Parinacota? El volcán Parinacota Para que tú vayas a ver ¿Llegó arriba o no? Llegué 6.350 metros 6.350 metros Y llegó uno de esos gentes Que están ahí Y dicen Sí señor Adelante caballero Pase nomás ¿Habían de eso o no había nada? Sí, vimos uno por ahí ¿Y a esa altura no? Claro Vimos uno que estaba Champortando cocoroco ¿Ah, así? Claro Ya, y con eso llegó usted arriba entonces No Sanito nomás Sanito nomás Ya, 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 ya Vamos a empezar así hoy día ¿Usted prefiere elegir entre un maletín y el otro maletín? ¿Ah? Usted sabe que si tiene tres buenas Le regalo una cuarta para el automóvil ¿Cuál de estos dos maletines tiene menor valor? El café El café Vamos a ver ¿Qué hay en el maletín café y erúa? Un collar de perlas cultivadas de 25.000 pesos 25.000 pesos Ahí está el collar de perlas Me lo guardo Ay, mi querida Leila ¿Y qué hay en el otro maletín y erúa? Una manzana incorpore sano 25 pesos vale Una manzana De todas maneras esto le puede servir Para que usted se vuelva, digamos Con más fuerza en el Parinacota La manzana es para usted Vamos al segundo juego ¿Cuál prefiere? Le doy a elegir Puerta y módulo La tres ¿La tres como menor valor? Mayor Mayor valor ¿Qué hay en la puerta número 3 y erúa? Un juego de terraza de 69.700 pesos Perfectamente El aplauso para el joven Y para la señorita también Mire cómo lo invitó Ahora ¿Cuál sería el menor valor en el segundo juego? La uno La uno ¿Qué hay en la puerta número uno y erúa? Un juego de dormitorio matrimonial de 48.000 Muy bien Muy bien Ganó el joven Fuerte el aplauso para Pablo Ya es tuyo ese juego Vamos a la última De las tareas que tiene que cumplir Tráiganme el desayuno señorita ¿Qué prefiere? El desayuno, otro módulo, otra puerta ¿Se puede ver? Bueno, prefiero la puerta 4 Más que el desayuno ¿Qué hay en la puerta número 4 y erúa? Una cocina, un refrigerador de 64.900 Perfectamente Fuerte el aplauso para el joven ¿Y qué tenemos en el desayuno? Allí tenemos 30.000 pesos Ganó nuevamente Dos oportunidades Hasta este momento mi amigo Usted tiene Ese juego de terraza El refrigerador y la cocina Y tiene dos números para elegir en el dado O quedarse con estos dos premios El dado El dado Fuerte el aplauso para Pablo Él quiere llevarse el auto ¡Fuerte! Pablo quiere llevarse el auto Pablo, si usted quiere llevarse ese auto Este aplauso no es suficiente para usted Yo estoy seguro Si el aplauso no es realmente apoteósico Usted no se lleve el auto Ayuden a Pablo A ver Ahí sí Muy bien Vamos viendo entonces Pablo ¿Qué números va a elegir? El 1 y el 6 ¿El 1 y el 6? ¿Puedo probar yo o no quiere que pruebe yo antes? ¿Pruebo o no quiere? Pruebe, pruebe, pruebe El 1 y el 6 me dice Está bien usted Está bien usted para llevarse el automóvil con el 1 y el 6 Fuerte el aplauso, tiene que rodar Láncelo hacia arriba El 1 y el 6 y el 6 Se llevó el automóvil cero kilómetro Ahí está Pablo Pablo se le dio el automóvil de Unimar Pablo se ha ganado el automóvil cero kilómetro de Unimar Qué suerte tuvo Pablo Solamente con dos números Se llevó el automóvil cero kilómetro Mire se le cayó el automóvil cero kilómetro de Unimar Mire se le cayó el cinturón ¿Está contento? Sí estoy contento Sí Vierto Ustedes todos locos felices Me parece ¿Por qué no van a sentarse al auto? ¿Para que se pierdan en el bosque el automóvil? ¿Está contenta? Súper Súper ¿Y usted? ¿Usted qué es lo que es de él? Hermano Hermano ¿Y usted? Hermana ¿Y usted? Amigo Amigo ¿Usted está mal? Lo que tiene que llegar a usted Pues qué cordeo que está en el bosque mismo Vamos para allá Al automóvil cero kilómetro con este muchacho El automóvil cero kilómetro se va con Unimar Por favor, tenga la voluntad Ahí está todo suyo Por eso decimos que comprando un Unimar Siempre conviene porque hay buenos precios Hay buenas ofertas Los días lunes la carne está al costo Los miércoles verdes del Unimar Además conviene porque todo está a más bajo precio Vámonos al estadio de los dos Al estadio, al estadio, al estadio Vamos, vamos, ya Siempre con Unimar Al estadio, al estadio, al estadio Buenas noches Buenas tardes Que le vaya bien La invitación es para encontrarnos mañana a la misma hora Y disfrutar con la entretención que nos ha dejado El programa más longevo de la televisión mundial Disfrutarás y te reirás Con regalos y risas Emociones y sorpresas club 1 Putz Blamos Aplausos Bamos Bag Bamos Bamos